El que se mueva es gay a partir de ahora ¿Ya se movió tu compañero? No, pero es entre tú y yo Bueno, hay que aclararlas A partir de ahora ¿Ya se movió? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, sí Pues tragué, oye, estoy vivo Tragué saliva ¿Me iba a ahogar? No, entonces este ¿No se va a ahogar si o qué? No, pues no No, no Pues perdí, man Ni respetos para mí Ni modo Soy gay Lo suponía Usted ganó ¿Y qué tiene? Se ganó un beso Tiene nada de malo Un beso se ganó No, no, no Beso en el cachete Órale El que se mueva es gay a partir de ahora ¿Qué pasa? Pues perdí, maestro No importa, ¿no? No, no, no ¿Qué te puedo servir? Era eso Era ese juego No, no Diga, yo estaba dispuesto A estar aquí todo el día No, pues yo no Imagínate Tocan a la tarde Y toda la noche Buena, maestro Qué gusto saludarlos Hasta luego, maestro El que se mueva es gay a partir de ahora ¿Qué? el que se mueva es gay a partir de ahora y hacer la transición no vas a ejercerla el cambio buenas tardes oigan la que se mueva es lesbiana traen algo contra las lesbianas no, pero no somos lesbianas perdí, soy lesbiana, me ganaron si, pues esta bien esta bien verdad, no pasa nada pero nosotros no somos la que se mueva es lesbiana a partir de ahora es lesbiana captada en cámara que se siente, que se siente que siente que pues ser lesbiana ahora saco dice no, no acepta la derrota gracias a dios sugi sugi ahhhh ha ha no